Música En el Magdalena Medio En el Magdalena Medio Una sola radio Una sola radio Solar Estéreo La gerencia de la emisora solar FM Estéreo Se permite dejar expresa constancia Que las opiniones emitidas en la presente emisión Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Ni reflejan la filosofía o criterio De los directivos de la emisora Desde muy temprano Trabajamos para que usted permanezca Bien informado Aquí comienza La Comunidad Informa Primera emisión Con los hechos que son noticias locales Nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera emisión Bienvenidos Son las 7 de la mañana con 5 minutos Muy buenos días Bienvenidos a partir de este momento A toda la información Que les contaremos En la presente entrega De la Comunidad Informa Hoy es lunes 8 de abril del año 2019 A partir de este momento Originamos la Comunidad de Mundo La Comunidad Informa para todo el mundo Desde Cimitarra En los 107.7 de Solar Estéreo Bajo la dirección general De Roque Luis Hola Le acompañamos En la lectura De noticias Marta López Junior Contreras Y Hugo Fernando Campo Ramírez Sean todos bienvenidos A la información Para el día De hoy Recuerden amigos De la Sintonía Que también nos pueden escuchar Las 24 horas Y vernos En directo A través de nuestras páginas SolarFM.com.co Colombia.com En Facebook Live En vivo y en directo SolarFM Estéreo Roque Luis Alayagudelo SolarFM.com.co Igualmente Quienes nos siguen A través de YouTube En SolarFM Estéreo 107.7 Y a través también De las líneas Personalizadas De Junior Contreras Marta López Buenos días Buenos días Don Hugo Buenos días Junior Buenos días a todos los oyentes De Facebook Live Que también lleguen a la sintonía A nuestra invitada Y a todos los que nos siguen A esta hora Que tal Junior Como amaneces Muy bien Martica Muy bien Don Hugo Muy buenos días Para toda nuestra audiencia Yo arranco de una vez Con mi notica local Don Hugo Deseándole hoy Hoy 8 de abril Un feliz cumpleaños Para Martica Que sea happy verde ¿Se valía esa nota local? Claro que se vale En otra parte No pero la mía también Me gusta mucho Sí Gracias Junior Muy amable Nuestra felicitación Entonces para Marta Hoy en Su cumpleaños Que la pase Muy chévere Y me imagino Que después de las noticias Habrá por ahí Muchas celebraciones Hoy está de quinceañera Entonces cantémosle Que lo cumplo feliz Gracias Saludito para Totogo Que es el más ocurrente A ver que mensaje Le va a dar a Martica En esa mañana Dice por aquí Buenos días Aquí dejándoles un tintico Ay gracias Eso es un bonito despertar Y una bonita bienvenida Un delicioso tinto A esta hora Una serenata A esta hora Chévere ¿no? Y comenzando semana No la tuvo que Despertar la serenata Pero bueno Creo que me sonro Ahí llega Totogo Con la tortita Martica Un feliz cumpleaños Que la goce La disfrutes En este su día Y que cumpla Muchos años más Gracias Totogo Muy amable Gracias Martín Gracias Don Hugo También la felicitación A nombre de la gerencia Del aceite de coco Lo más bonito De cumplir años Es estar aquí Poder estar aquí Yo creo que si lo hubiera Cumplido ayer No había pasado así No hubiese pasado igual No Allá Normalito Sin la torta De Totogo Sin el cumpleaños De Cristian Que me coloca Don Hugo Sin el saludo De Martín Y de todos los amigos Que me han visitado Ya a través de las redes Muchísimas gracias Bueno ahí estaba entonces Don Dani Moreno También con el tema Feliz cumpleaños Uniéndose a esta celebración De hoy 8 de abril No se lo olvide esa fecha No 8 de abril Es el cumpleaños De Marta Cecilia López Rojas Rojas En un día Como hoy Hace 15 años ¿Cierto? Hace 15 años Gracias a Sandra Patricia Por acá Feliz cumpleaños Marta Dios la bendiga En este día Amén Muchas gracias Y la tortita De Totogo Desde la ciudad De Bogotá ¿Cantar Patricia? Mayerli Marulanda Y Jorge Alirio Pereira También en sintonía Bueno Muchas gracias Comenzamos entonces Desarrollo De las noticias Y iniciamos Con Las personas Que Buenas noticias Para quienes apostaron Los que no ganaron Pues a seguir apostando Y los que ganaron Felicitaciones Estas son las noticias En la comunidad Informa Bueno Arrancando De la Lotería Colona Festivo El número 4569 4569 Lotería Dorado Festivo Con el número 8202 8202 Y Lotería Cerro Luna Con el signo De Libra Para el día de hoy 2359 2359 Libra Escucha De lunes a sábado De 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión Con los hechos Que son noticias Locales Nacionales E internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Son las 6 10 minutos 50 segundos Bueno Y a esta hora Presentamos Saludos Las fechas especiales Tenemos fechas especiales Tenemos fechas especiales Para este mes de abril Empezando con el 14 Ya el que viene Primera Primera fecha especial Domingo de Ramos 14 de abril El 18 de abril Jueves Santo 19 de abril 19 de abril Viernes Santo 21 de abril Domingo de Pascua Resurrección Abril 26 Día de la Secretaria Y llegaría Y llegaría entonces El primero de mayo El día del trabajo Y también El cumpleaños de Cimitarra Que es también El día del niño También está en abril Sí, también está en el mes de abril Sobre todo Muchas celebraciones Para todos Nuestros amigos Ollentes También Los compartimos con ustedes A través de nuestra Programación radial Sistema informativo A las 6 de la mañana 11 minutos En Solar Estéreo 6 de la mañana 11 A esta hora Presentamos a nuestra invitada En el día de hoy Tenemos a Liz Sánchez Quien hace aproximadamente Un mes Estuvo con nosotros Aquí en Solar FM Estéreo Participó En esta ocasión Vamos a contarles Cómo le fue a Liz En su competencia Que tuvo En estos dos días 6 y 7 de abril En el Festival Nacional Bicentenario De Escuelas de Ciclismo Alcaldía de Tunja Invitada especial Hoy aquí en Solar FM Estéreo Liz Buenos días Bienvenida ¿Cómo estás? Buenos días Para todos los cimitarreños Pues me siento muy bien Muy bien de estar acá Gracias a Dios Bueno Llegaste ayer De Tunja ¿Sí? Sí señora Cuéntame En este Festival Nacional ¿Cuántos participantes hubo? Que compitieron contigo Llegaron a haber Como mil pedalistas Mil pedalistas ¿Y en tu categoría ¿Cuántos? Como 160 ¿Cómo le fue en esta ocasión Liz? Pues muy bien Gracias a Dios Pues el clima No llueva mucho Porque Pues aquí es caliente Allá hace mucho frío Y mucho viento Y eso no le ayudaba La idea lo ofreciaba a uno Pero gracias a Dios Puede quedar de sexto puesto Sexto puesto En 360 Excelente Liz ¿Y cómo era? ¿Cómo le llaman a la carrera? ¿Cómo se llama? Al terreno ¿Esto era empinado? ¿Era plano? No ¿Era loma? ¿Era loma? Sí Sin embargo El sexto puesto ¿Cómo fue el Poderse vincular A este Festival nacional Con la ayuda De quien Todavía no han conseguido O ya tienen patrocinador Para sus diáticos Y demás gastos No pues Mis patrocinadores Son mis papás Ellos gracias a ellos Puedo ir a las competencias Y todo eso Ah bueno Liz ¿Quién más participó De acá en el municipio De Cimitarra ¿Y cómo les fue? Participó Manuel Gómez William Gaviria Jessy Reames Y Santiago Pardo Y no nadie más Bueno ¿Y cómo les fue a ellos? ¿En qué categoría están? Santiago Pardo Están principiantes Es una categoría Aún más pequeña Que la mía Pues No alcanzó a entrar A podio Pero le fue bien Manuel Gómez Quedó En los Quedó de 33 En el puesto 33 Como de 200 Que bien William Gaviria La verdad no sé De qué quedaría Jessy Reames Están en la misma categoría Con Gaviria Y pues Logramos sostener En el lote Pero pues no Pudieron terminar La carrera Bueno Usted estuvo aquí Hace un mes Y de ese mes Para acá ¿Qué ha pasado En su vida ciclística? Aparte de haber asistido Este fin de semana A Tunja ¿Estuvo en otra parte? Sí Estuve en Giron ¿En Giron Estuvo hace cuánto? Hace como 15 días ¿Y cómo le fue ¿Cómo le fue en Giron? Uy no Pues fue muy triste ¿Sí? ¿Por qué? Porque iba quedando De segundas Y Tuve un pinchazo Y la líder Se cayó Entonces Era para yo Quedar de primeras Pero me pinché También Y Y entonces Ahí ya le van cogiendo Lo que le pasan a uno Ya le van cogiendo Segundos Y todo eso Y quedé Quintas Quedó de quintas Pero logré entrar Apoyo Claro Sí Bueno Y cuando se pinchan Las bicicletas En medio de la carrera Me imagino La velocidad De pronto algún accidente Que se haya presentado No Gracias a Dios No 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 tuve ningún accidente ¿No? Eso En cuestión de segundos Le arreglan la bicicleta Y continúan Sí Y pueden Determinar la causa Del pinchazo No Pues ya usted llega Pues yo Eso como es un circuito Sí Yo estaba como Empezando el circuito Y ya como a mitad Tuve el pinchazo Sí Y ya luego Llegué Me tocó irme Como medio circuito Ya pinchada Y yo no sabía Qué hacer Yo tenía miedo Yo pensaba Que me iba a caer O algo Y yo no sabía Qué hacer Yo estaba desesperada Y entonces yo llegué A la meta Y yo al entrenador Yo grité Profe, profe Llúdeme, llúdeme, llúdeme Y me da Vea cómo estoy Y entonces esto Buscar rápido Una rueda Y pues me la pusieron Y di la vuelta otra vez Y ya comencé Y me adelanté Y me adelanté muchas niñas Pero no logré Que en el segundo puesto O sea, usted alcanzó A recorrer Sí, yo alcancé O sea, yo hice todo El recorrido Con la bicicleta pinchada No Yo, o sea, yo en la segunda vuelta Me pinché Y yo llegué a la meta Y me cambiaron la rueda Pero mientras que cambian la rueda Van pasando Entonces a mí apenas Me tocó pegar Pues irme rápido Detrás de ellas Y lograr adelantarme muchas Pero igual No es igual Porque ya le van Cogiendo tiempo Bueno Bueno, hablaba yo con Patricia Barbosa Su señora madre Y me dice que En esta ocasión Las pinchadas Fueron varias niñas Sí, porque en esa competencia Tiraron tachuelas Chinches Y todo eso Y eso A ver, educó mucho O sea, se puede Se puede presentar Este tipo de situaciones En medio de una carrera Que tiren tachuelas A las bicicletas De los participantes Triste esto Pero ¿Hubo algún accidente En alguna otra persona? Pues en la categoría La líder La que iba de primeras Ella Apenas arrancó Ella pues Ya casi como Al medio de un circuito Se pinchó también Y Ella iba bajando Y ya se cayó Y se repeló Todo feo Y ella logró Llegar a la meta Y que otra cicla Se fue Pero quedó Como de últimas Mire esto Dada la topografía De Girón Que es bastante compleja No sé si de pronto En este circuito Tuvieron que recorrer La parte antigua De Girón Que son calles Empedradas ¿Tuvieron que pasarlas Ahí combinadas? Pues No Ahí en la parte Colonial O sea Desde el parque Hacia la parte de arriba Para el parque Las Nieves Hay un sector ahí Porque pues Un circuito En Girón Es complejo Por la ubicación En sí Estratégica Del municipio No Pues eso fue Como casi Como en un Deli deportivo Donde allá Hacia Ah ya Ya lo hicieron Ya Por el lado Del primero de mayo Estaba todo arreglado Ah ya Por el lado Primero de mayo Y ya Hacia la salida Hacia Zapatoque Y a Betulia Ah bueno Ya por ese lado Que es más plano Porque la parte Centrica Ahí del Girón Colonial Hay partes empinadas De la iglesia De la iglesia Hacia arriba El primer día La cronosis Fue muy dura Porque fue en Loma Pero el segundo día Ya casi todo fue plan Pero siempre había repechos Sí Bueno Liz ¿Tienen alguna Otra invitación De otro municipio A participar próximamente O por el momento Solo disfrutar De las vacaciones Que se aproximan De Semana Santa No pues Este fin de semana Pues hay muchas Muchas invitaciones Porque tenemos Una para Ramariquí Dicen que eso Queda con el Guarayamas Por allá llegando O algo así Ramiriquí ¿O no? Usted que Eso creo que es Boyacá Eso es Boyacá O sea clima Sí pero O sea Y llegamos allá A la competencia De Tunja Y nos dijeron Que no era recomendable La carrera Que no es recomendable La de Ramiriquí Recomendable Entonces Mis papás dijeron Que había otra carrera Para Santa Marta Para Cesar Y pues tenemos ganas De ir a esa Ah ya ¿Por qué no? Allá sí Terreno plano Para la costa Y el terreno más plano Sí Porque pues no sé Pues la verdad Nos dijeron Que era desorganizada Pero pues toca Mira porque Yo no creo Que ninguna competencia Sea mala Sí Bueno Y algún incentivo Que le hayan dado Por este sexto lugar En Tunja No 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 le dieron Nadita De premio De Ah Pues me gané Treinta mil pesos Y una caramañuela Firmada por Esteban Chávez Ah que bien Ah bueno Bueno Un buen recuerdo Del Chavito Sí Bueno Liz Entonces te preparas Sigues preparándote Para Ya sea la de Ramiriquí O la de César No claro Entrenando todos los días Bueno Entonces Un día de estos Vamos a tener que ir A observar Como un tren aliz En las carreteras De nuestro municipio Mami Desearle muchos éxitos Que le siga yendo Súper bien Que en otra ocasión Ese sexto Pase a ser un primer puesto Ay muchas gracias Bueno que Dios la bendiga Y agradecerle Por habernos acompañado hoy Muchas gracias Unos felices Cumpleaños Y muy agradecida Porque se ha Acabado de hacer Un buen labor En el pueblo de Cimitar Gracias Dios la bendiga Y que los cumplan feliz Por aquí siguen llegando Mensajes Para nuestra protagonista Del día de hoy Mire Aider Restrepo Dice feliz cumpleaños Martica Que Dios la bendiga Y que siga cumpliendo Muchos Pero muchos años más Por lo menos unos cuatro mil Uy Gracias Aider un abrazo Dios la bendiga Muy amable Más mensajitos Por parte de Togo Vuelve y nos dice Dice un abrazote Y muchas bendiciones Que Dios le dé Muchos años más de vida Y que nunca pierda Esa alegría Esa sonrisa Que todos los días Nos alegra la vida Gracias Gracias Yo lo bendiga Muy amable Voy a brindar por ti Sin acordarme más Lo mucho que he sufrido Sistema informativo Más información Más información a esta hora En nuestra mesa de trabajo Bueno esta información Tiene que ver Con Simitarra Landazuri La India Nos ha enviado Una comunicación De la Defensoría Del Pueblo Regional Magdalena Medio Sari Tatiana Dice que Es para Divulgar por este medio Por la comunidad informa La realización De varias jornadas De atención A denuncias De víctimas Entonces por ejemplo Mañana martes 9 de abril Será en el corregimiento De la India Lugar casa afro Hora de 8 de la mañana A 4 de la tarde Miércoles 10 de abril En el municipio De Landazuri Lugar vive digital De 8 de la mañana A 4 de la tarde El jueves 11 de abril Será acá En la Casa de la Cultura De Simitarra De 8 de la mañana A 4 de la tarde Se van a tomar Declaraciones Recursos Derechos de petición A víctimas Asesoría en los trámites De las víctimas Asesorías para la Población desplazada Asesoría en general Para la población En salud Educación Y demás ramas Del derecho Para presentar Derechos de petición Y asesoría Entonces esta es la información Que nos hace llegar Desde la ciudad De Barranque Bormeja Desde la Defensoría Del Pueblo Regional Magdalena Medio La representante Sari Tatiana Muchas gracias También a Rebeca Cano De la ATCC Y quien trabaja acá En la oficina De víctimas Quien pues Dio este contacto Para hacer llegar Esta información Entonces Mañana 9 de abril Será en el Corregimiento La India El miércoles 10 En Landazuri Y el jueves 11 De abril Acá en la Casa De la Cultura De Cimitarra Todos los días De 8 de la mañana Hasta las 4 de tarde Entonces estarán Atendiendo Estas declaraciones O derechos De peticiones A las personas Que tengan de pronto Algunos inconvenientes En recursos De derecho A petición De las víctimas Y asesorías Igualmente Se estarán cumpliendo Durante estos 3 días Sistema informativo Las 6 y 24 minutos Nos vamos con Información departamental ¿Alguien sintió Que haya temblado? Aunque alcanzó Solamente 150 kilómetros Vean las cosas Las cosas de las que Uno se pierde Por estar durmiendo Tembló anoche En Santander Ninguno sintió ¿No? No, para nada Bueno, afortunadamente Fue algo leve Esa es la noticia Con la que damos apertura A la información De interés departamental Nacional e internacional Hoy lunes 8 de abril De 2019 Mucha atención Sismo sacudió A Santander En la noche De este domingo El epicentro Del temblor Que se registró A las 9 y 7 De la noche De este domingo Se produjo En el municipio De Los Santos Santander El sismo Tuvo una intensidad De 4.4 grados A una profundidad De 150 kilómetros Según información entregada Por el Servicio Geológico Colombiano Los organismos De socorro De Santander No reportan Daños estructurales Ni personas heridas A través de redes sociales Algunos internautas Aseguraron haber sentido El sismo En ciudades Como Bucaramanga Cúcuta Medellín Y hasta en el municipio De Duitama En Boyacá Me dicen que En Bucaramanga Fue demasiado Demasiado fuerte Mucho más De lo normal Medellín Y área metropolitana Fueron algunos De los mensajes Publicados En Twitter Por el momento Los organismos De socorro En Santander No reportan Daños materiales En edificaciones O personas heridas Por ese evento Sísmico Más temprano El servicio geológico Reportó Otro leve temblor Con epicentro En el Bágrito En Antioquia De magnitud De 2.9 Con una profundidad De 48 kilómetros Trabajamos Para que usted Permanezca bien Ser informado Con los hechos Y sucesos Del acontecer diario En la Comunidad Informa Primera emisión La Comunidad Informa Primera emisión Noticias regionales Nacionales E internacionales En Solar Estéreo La Comunidad Informa Primera emisión La Comunidad Informa Las 6 de la mañana Con 26 minutos Mucha atención Que hay Alerta Alerta roja Por peligro De deslizamiento En 9 departamentos Del país Decretado Según la información Del IDEAM El Instituto De Hidrología Meteorología Y Estudios Ambientales IDEAM Decretó La alerta Roja En 9 municipios Del país Luego de publicar El informe Relacionado Con el aumento De las lluvias En los últimos días Explicó Que durante Las últimas 24 horas Se han presentado Un incremento De las precipitaciones Sobre todo En la región Andina Y en sectores Aislados Del Pacífico Y también En la Amazonía El mayor volumen De lluvia Reportado Fue en el municipio De Betania Departamento De Antioquia Con 125 Milímetros Eso debe ser Que por minuto Por segundo 125 milímetros No tengo ni idea Cómo miden En esta situación Pero es admirable La alerta Fue decretada Por las crecientes Súbitas En la cuenca Alta de Río Atrato Los departamentos De Chocó Rizaralda Caldas Quindío Antioquia Cundinamarca Cauca Nariño Y Putumayo Tienen una alta Posibilidad De presentar Deslizamientos De tierra Especialmente En zonas Inestables O de ladera A su vez El instituto Emitió Alerta naranja Por crecientes Súbitas En la cuenca De los ríos Oro La ceiba Y fortalecillas De los ríos Ocon y Carare En la del río Osumapaz Del río Dizaralda Y de los ríos San Juan Y Tonusco Ubicados En el suroccidente De Antioquia Por probabilidad De crecientes En el río Nechí En los ríos Del norte Del Tolima En la cuenca Del río Sogamoso Lebrija Chicamocha Negro y Seco Ríos Nari La miel Guarinó Ríos Suárez Y Fonse En el río Apulo Y en las cuencas De los ríos La Vieja Otún Y Arma El ideano Oficializó La alerta Amarilla Advirtió Sobre los altos niveles Del río Magdalena En la cuenca Del río San Juan En Chocó En los ríos Tapias Y en Chinchiná En la cuenca Alta del río Caquetá Y en el río Amazonas Ya que podrían Generar una posibilidad De deslizamiento De tierra En las regiones Amazónica Andina Y pacífica Por último Explicó Por último Explicó Alerta roja Por posibles incendios En zonas En las que se están Evidenciando Altas temperaturas La alerta Abarca La cobertura vegetal En zonas de bosques Cultivos Y pastos Localizados En los departamentos De La Guajira El Cesar Departamento Del Magdalena Bolívar Sucre Y también En el departamento De Córdoba Escucha De lunes a sábado De 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión Con los hechos Que son noticias Locales Nacionales E internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Bueno Rosalía Juntecha Nos indica también Que esta obra Está en sintonía Doña Rosalía En el kilómetro 21 Un abracito Dios Te bendiga En este nuevo día Gracias por la sintonía Con Yonefraín Mosquera Allí En el kilómetro 21 Doña Rosalía Herrera Un abrazo Saluditos para Albeiro Castaño Que también está en sintonía Blanca Olga Baena Ríos Buenos días Un abrazo Amistad Amigos Desde La Dorada Caldas Wilson Castaño También Buenos días Tengan todos Medina Wilson Desde Casanares Saludos Y bueno Los saluditos De cumpleaños Que no se hacen esperar Dice por aquí Patricia Barbosa Marta Feliz cumpleaños Dios te bendiga inmensamente John Freddy Henao Cruz Buen día Mesa informativa Y a Marta Que tenga un gran día En tu cumpleaños Te felicito Te felicito amiga Muchas gracias Muy amable Un abrazo para todos Mil bendiciones también Bueno Los últimos que tengo Tengo a Giovanni Cruz Deseando también a Martica Un feliz cumpleaños Que cumplan muchos años más Bendiciones Y felicitaciones Y felicitaciones para ti Y tu familia Gracias Giovanni Más información A esta hora 6.30 minutos Mucha atención Esta noticia triste Y trágica Adolescente Asesinó a una niña De 3 años Se hirió a otra De 5 años Tras atentar Contra su tía Una bala perdida Acabó con la vida De una menor de edad En Bucaramanga Se trata de una niña De 3 años Quien falleció Luego de que Un menor de edad De 17 Disparara un arma De fuego Con que pretendía Asesinar a su propia tía Sin embargo Las balas acabaron Con la vida De la pequeña Identificada Como Gabriela Torres Quien en ese momento Pasaba por el lugar Acompañada De su señora madre Y su hermana De 5 años Los hechos ocurrieron En el barrio Transición 5 En el norte De la ciudad A las 8 y 30 De la noche Del sábado Según la policía Con base en testimonio De testigos La mamá de la víctima Se encontraba Departiendo en la esquina De su casa Cuando llegaron 3 personas Entre ellas El joven de 17 años Conocido con El alias de Yohan Y disparó Contra la señora Identificada como Jenny Magali Cabeza Pavón Quien reaccionó Y forcejeó Con el atacante El arma se accionó Y las balas Terminaron en dirección De las dos menores De 3 y 5 años La menor de 5 años Se encuentra En delicado Estado de salud Es un hecho lamentable En donde los adolescentes O mejor Donde el adolescente De 17 años Llega a la residencia De su tía Para agredir Para agredir Agredirla Por un problema familiar Y con arma de juego Hace esos disparos Afecten la integridad De las dos niñas Que en ese momento Transitaban Por ese mismo lugar La niña La niña De 3 años Fallece Y la de 5 Recibe asistencia médica Informó El comandante De policía Metropolitana De la ciudad De Bucaramanga El brigadier General Manuel Vázquez La menor de 5 años Identificada Como Sarit Torres Hermana de la víctima Recibe asistencia médica En el hospital Local de Norte Y su estado De salud Es reservado El joven De 17 años Y las otras dos personas Que lo acompañaban Ambos mayores de edad Fueron capturados Por la policía La tía del joven A quien iba dirigido El ataque Salió Iresa De los disparos Estas son las noticias En la comunidad Informa 6.32 minutos Mucha atención Emergencias Por fuertes lluvias En el norte Del Cauca Además de un derrumbe En la vía Corinto-Caloto Las lluvias Obligaron la evacuación Preventiva De los habitantes De algunos sectores Del municipio De Corinto Las fuertes lluvias Que se registraron En las últimas horas Generaron inundaciones Y deslizamientos De tierra En los municipios De Corinto Y Caloto Al norte Del departamento Del Cauca En esa nota Te informamos Que ese viernes Con el acompañamiento De otros organismos De socorro Evacuaron de manera Preventiva Los barrios La Playa Esmeralda Y Pedregal Los ríos La Cristalina Chaguadas La Paila Y El Jagual Incrementaron sus niveles Por lo que las autoridades Adoptaron las medidas Correspondientes Ante una eventual Emergencia mayor Sin embargo El alcalde de Corinto Eduard García Dijo Que una vez Verificaron Los indicadores De alertas Se informó A la comunidad Que podría retomar O que podría Retornar A sus viviendas Aunque se mantienen Las alertas Las precipitaciones Ocasionaron Un derrumbe En la vía Que comunica A los municipios De Corinto Y Caloto A la altura Del sector Alto De El Palo Las autoridades Iniciaron labores Para despejar El paso Por la carretera Lo antes posible Cuando amanece En Colombia La comunidad Es la que informa En los 107.7 FM La comunidad Informa Las noticias En solar Seis de la mañana Con 34 minutos Más noticias En solar Mucha atención Alcalde continúa Lanzando Sus indirectas Electorales El alcalde De Bucaramanga Rodolfo Hernández Insistió Antes de realizar Insinuaciones De tipo electoral Que recibió En el 2016 Un déficit De tesorería Que ascendía A los 237 mil millones En deudas Por pagar Y actualmente La cifra Es menor A los 50 mil millones Para poder mejorar Se necesitan recursos Para invertir Porque solamente Con recursos Se mejora La calidad de vida Hemos hecho eso Y también Hemos hecho otra cosa Más importante Que es Cambiar la mentalidad Del bumangués Quienes antes Vendían los votos Dijo Hernández Suárez La pluralidad De oferentes En los procesos De contratación La eficiencia En el funcionamiento Y las obras Con alta arquitectura Que les lleva a bienestar A quienes más Lo necesitan Entre otros aspectos Son resultados A destacar En el presente mandato Recalcó El mandatario Quien luego Insistió En un voto Castigo Para sus opositores Es cambiar Un modo de pensar Se vinculan Todos los factores Económicos Sociales Empresariales Y educativos Yo creo que El próximo 27 de octubre Los resultados De las elecciones Van a ser sorprendentes Y en contra De la politiquería Que compra votos Y le regalan A la población Abandono De isolación Y ruina Agregó El burgo maestre Hablando siempre Con la verdad Se sensibiliza Sobre una nueva Visión De la ciudad Que no soporta La corrupción Ahora El dinero De los contribuyentes Invierte en proyectos Estipulados En el plan De desarrollo Y no intereses Clientelistas Que benefician A pocos Concluyó El mandatario De los Bumangueses Estas son las noticias En la comunidad Informa Y antes de más noticias Saludos Buenos días En la ciudad De Bucaramanga Para Ramón Julián Ulay Aluengas Está en sintonía Viéndonos A través de Facebook Live 6 con 36 Mucha atención Colombia y Chile Son los culpables De los ataques Al sistema Eléctrico De Venezuela Dijo Maduro El presidente Venezolano Nicolás Maduro Denunció este sábado Ataques contra El sistema Eléctrico Ejecutados Desde Chile Y Colombia Con el respaldo Del gobierno De Estados Unidos Al que Atribuye Los masivos Apagones Que han dejado A oscuras Al país Hemos descubierto Nuevas fuentes De ataque Desde Chile Desde Colombia Han efectuado Ataques Cibernéticos Apoyados Por el gobierno De Estados Unidos Para dañarle El sistema Eléctrico Al pueblo De Venezuela Dijo Maduro Ante una multitud A las afueras Del palacio Presidencial De Miraflores El mandatario Culpó A Estados Unidos De articular Vía remota Un ataque Cibernético Y electromagnético A la central De hidroeléctrica De Guri En que aporta El 80% De la energía Al país El pasado 7 de marzo Esta vez Afirmó Que investigaciones Arrojaron La introducción De virus En los sistemas Eléctricos De Venezuela En los sistemas Computarizados Virus que apuntan A otras fuentes De ataque Sin embargo Expertos Advierten Que el colapso Eléctrico Es resultado De corrupción Falta de mantenimiento De la infraestructura E empiricia Han recurrido Al terrorismo Cibernético Al terrorismo Electromagnético Con las líneas De transición Reiteró Maduro Bajo cuya gestión Venezuela Cayó en la peor Crisis De su historia Reciente Con el país Afectado Por nuevos apagones Maduro Anunció El pasado 31 de marzo Un racionamiento Eléctrico Durante 30 días Que excluye A la ciudad De Caracas Estado Como el de Estado Como el petrolero De Zulia Al oeste Del país Solo disponen De 4 a 6 horas De electricidad Diariamente Estamos en una Verdadera emergencia Eléctrica En una verdadera Emergencia nacional Subrayó El mandatario De los venezolanos Trabajamos para que usted Permanezca bien informado Con los hechos y sucesos Del acontecer diario En la Comunidad Informa Primera emisión La Comunidad Informa Primera emisión Noticias regionales Nacionales E internacionales En Solar Estéreo La Comunidad Informa Primera emisión La Comunidad Informa A las 6 de la mañana 38 minutos Más 45 segundos Por acá tenemos Un nuevo mensaje Dice Hola Martica Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Y te dé muchas bendiciones De Pinos Gracias Muy amable Un abrazo Por acá también Recibimos el reporte De sintonía De Israel Tapiero Buenos días Solar Estéreo Reportando sintonía Desde Villavicencio Meta Un abrazo Para la mesa De trabajo Feliz día Y también reporta Sintonía Jason Patiño Y familia En el kilómetro 17 En la vía Landazuri Chacón Riaño Mercedes Buenos días Más noticias Las 6 con 39 minutos En la información Para hoy Les contamos Que lluvias Hablando de lluvias Anoche llovió O no llovió Hubo un amargo De lluvia Se presageaba Que de pronto Truenos Se reglaban Pero A eso de las 10 Pasada Y el calor Hizo calor Yo noche El clima Lo sentí Sabrosito Aunque en el día Hizo bastante calorcito Yo estoy esperando Que lloviera A ver si se aplacaba Un poquito La temperatura Estaba tronando Bastante fuerte ¿Cierto? Bastante fuerte Bueno Pero no llovió Por acá Donde llovió Fue en Neira Donde estas lluvias Intensas provocaron Una creciente Subita De una quebrada Esto pasó La semana anterior Donde esta creciente Subita Se llama La quebrada Huacaica Que dejó Como saldo Tres personas muertas Cinco heridas Y dos viviendas Arrasadas Por deslizamientos En la vereda Huacaica Desde tempranas horas Las autoridades Departamentales Y municipales Visitaron El lugar De la tragedia Para que El gobernador Guido Echeverry Piedraíta El alcalde De Neira Marino Murillo Y el director De la jefatura De gestión Del riesgo De caldas Félix Enricardo Giraldo Conocieran De primera mano Lo sucedido El primer desastre Es evidente En la casa De Jenny Paola Alzate Donde reside Con sus padres Y una hermana La vivienda Quedó destruida Casi por completo Por un deslizamiento Cuando eran cerca De las 2 de la mañana Jenny Paola Cuenta que comenzó A bajar Muchísima agua Por ambos extremos De la vivienda Por lo que Su madre Les pidió salir Y buscar Una zona Más segura Mientras Se dirigían A donde Unos vecinos Observaron Como el desprendimiento De tierra Arrasó Casi toda su vivienda Jenny Paola Quien labora En la empresa De vigilancia Contratada Por la gobernación De caldas Agradece Que el gobernador El director De la jefatura Y el alcalde De Neira Los visitaron Muy temprano Y les anunciaron Que estarán Muy atentos Para colaborar Con ayudas Humanitarias Y con el estudio Técnico Para definir Su reubicación La segunda vivienda Colapsada Por deslizamiento Está En un Está A un kilómetro Adelante En el sitio Conocido como El Chuzo Donde existía Una tienda Y los conductores De Willis Acostumbraban Parar a recoger Personas Recados O tomar algo Allí resultaron Dos personas Sepultadas Un hombre Un hombre Del cual Ya fue recuperado Su cuerpo Y una señora De la tercera edad Una de las hijas De la señora Carmen Emilia Suárez Explicó Que a las tres De la mañana Supo lo sucedido Gracias a un sobrino Que es policía En Neira Que conoció Del deslizamiento Sucedido En la vereda Huacaica De inmediato Se desplazó A la vivienda De su madre Y otros familias Donde ha permanecido Durante todo el día Junto a otras hermanas Y los organismos De socorro Sin que Hasta el momento Se logre La recuperación Del cuerpo De su madre Cerca del sitio De la tragedia Otra señora De avanzada edad Sufrió un infarto Al parecer Por ver Como fue arrasada La vivienda De sus vecinos Ante las fuertes Lluvias El gobernador Lamentó lo sucedido Con la familia Azneiranas Y expresó Su preocupación Por lo sucedido Ya que la zona No está catalogada Como de alto riesgo Por lo que deben Definirse las acciones Pertinentes Para evitar más Emergencias Y afectaciones A los residentes De esa vereda Cuando amanece En Colombia La comunidad Es la que informa En los 107.7 FM La comunidad Informa Las noticias En solar Son las 6 de la mañana Más 43 minutos Y 30 segundos Atención amigos De la sintonía Que fiscalía A responder Por atentado Contra su sede En la ciudad De Medellín El consejo De estado Condenó a la nación En cabeza De la fiscalía General A responder Económicamente Por la explosión De un carro bomba En el 2003 En el segundo piso Del parqueadero Del centro comercial El CID En la ciudad De Medellín Cerca Donde estaba Ubicada Una sede De la entidad De acuerdo Con el acto Tribunal La fiscalía Contribuyó A crear un riesgo Para sus vecinos Del centro comercial Por lo que Debe responder Económicamente Por los daños Sufridos Con la explosión El 16 de enero De 2003 Aproximadamente A las 7 y 45 De la mañana Un automóvil Renault 9 Cargado Con al menos De 100 kilos De explosivo Ingresó al centro Comercial Y explotó Causando la muerte De 5 personas Entre ellas Un menor de edad Que respondía Al nombre De Kevin Esteban Giraldo Martínez La explosión Dejó un número Considerable De heridos Y graves Destrozos A las instalaciones Del centro comercial De la fiscalía Según la providencia El ataque Fue perpetrado Por la compañía Mártires Del Cairo De las extintas FARC Por los hechos Perpetrados Años atrás Los propietarios Del centro comercial Algunos arrendatarios Y familiares De las víctimas Decidieron demandar Al estado En ejercicio De una reparación Directa Al considerar Que la ubicación De la sede De la fiscalía Había puesto en peligro A los trabajadores Y habitantes De la zona Sistema informativo Avanzamos con más noticias Son las 6 y 45 minutos 6 y 45 minutos Siguiendo con noticias De la ciudad de Medellín O del Valle de la Urra Un aguacero Con granizo Y fuertes vientos Azotaron el sábado anterior El Valle de la Urra Las fuertes lluvias Que caen En la tarde del sábado En el Valle de la Urra Obligaron al cierre Del aeropuerto Ola Herrera Y las 5 líneas De Metrocable Para la noche Del mismo día Y este domingo Todas las líneas Afectadas Funcionaban Normalmente El aguacero Estuvo acompañado Por granizo Que fue reportado En Envigado Y el Poblado Así como fuertes vientos En el municipio De Itagüí Asimismo Sobre las 5 de la tarde Por causa De un problema De suministro De energía En la estación Oriente Originado Por la tormenta Eléctrica El tranvía De Ayacucho Estuvo fuera de servicio Hasta las 5 y 45 De la tarde Cuando el personal técnico Solucionó La situación La terminal aérea De la ciudad Suspendió su operación Entre las 4 y 20 Y las 4 y 50 De la tarde Hora en la que Se restablecieron Los vuelos Mientras que A las 5 y 15 De la tarde Se reanudó El servicio comercial De la línea L Metrocable ARBI Cuando mejoraron Las condiciones Climáticas El sistema de alerta Noticias locales El expedito San Vicente San Vicente San Vicente de Paul San Pío V Sagrado Corazón De Conrón Santa Cecilia Para que Posibles víctimas De ese mismo abuso Denuncien de inmediato A la policía Por ser Un expediente Calificado Como confidencial Ningún otro dato Transcendió Según O mejor Sin embargo El tiempo Accedió A documentos Que llevaron A la iglesia De Tepsas A aislar Al sacerdote Y de esta manera Abrir un caso Que tendría Por primera vez A Colombia Como epicentro De uno De los escándalos Que el Papa Francisco Ordenó Investigar Y que Ha Cortado Cabezas De Clérigos Tan poderosos Como el cardenal George Esper Tercero En la línea De mando De el Vaticano En el expediente Suárez Que la conferencia Episcopal de Colombia Dice desconocer Reposan fotos Del sacerdote Con quien sería Su hija Además Una carta De la colombiana Que asegura Haber sido abusada Por él Entre 1974 Y 1979 Según el documento Cuando él Se ordenó La niña Cuyo nombre Se mantiene Bajo reserva Quedó embarazada Con apenas 16 años No es justo Que yo lleve Encima Tanto dolor Y sufrimiento Cada vez Que recuerdo El abuso Que me perpetró Siendo yo Apenas una niña Inocente E indefensa Y agrega Mientras Él aparece Como el santo sacerdote Que nunca ha hecho nada Se lee en la carta Fechada El 13 de marzo Que ya hace parte Del proceso eclesial Y agrega también Ya no pienso Callar más Mi desgracia Quiero desahogar Mi contar Mi desdicha Y que ojalá Con mi testimonio Otras víctimas De ese sacerdote Tomen valor Para denunciarlo Como corresponde Fuentes de la iglesia En Estados Unidos Le dijeron A este diario Que se designó Como investigador A Monseñor Quítalo Del Oro Clérigo Formador Y vicario Además Ya se pusieron En comunicación Con las diócesis De Colombia En la que Se ordenó Suárez La del Socorro Y San Gil En el departamento De Santander Para obtener Información Sobre el caso A pesar de ser Un episodio De hace Más de 40 años Hay rastro documental Sobre el nexo Entre el cura Y la denunciante Y hubo apoyo De dos organizaciones Que ayudan A víctimas De abuso Sexual De sacerdotes Survivors De Texas Y también Copping Internacional De Irlanda Jamás fue de mi interés Ocasionar escándalo Ante la comunidad De la iglesia Donde residía Además Me encontraba Desprotegida Pues no tenía Un lugar A donde ir Y sin ningún Tipo De ingreso Económico Que impotencia Y que dolor Ser objeto De burlas De todos En el pueblo Pues para aquel entonces Ser una madre soltera Era lo peor Para la sociedad Dijo la colombiana Para explicar Su prolongado silencio Y agregó Que Por el contrario A Jesús Expedito La comunidad Lo empezaba a admirar Por haber iniciado Su vida en el seminario Para ser un servidor De Dios La arquidiosis De Galveston Estableció Que la supuesta Hija Del sacerdote Suárez Nació en 1980 Y que él Se fue A Houston Cuando ella Tenía 14 años En su despedito Siempre fue indiferente Ante todos los llamados Que requiere un hijo Cuando mi hija Nació No tuve Ni lo mínimo Para darle No hubo pañales Ni ropa Para cubrirla Explicó la denunciante Se estableció Que el caso Se abrió En Houston Porque Suárez Se excardinó De su diócesis En Colombia Esto significa Que renunció De la jurisdicción En donde se ordenó Y según las normas Esclesiales Quedó a disposición Y perpetuidad De la arquidiosis De Houston Donde fue aceptado Por eso Por eso la denuncia Se le notificó A la policía local Y por eso también Medios como Fox Llamaron la atención Porque el cura colombiano Aún no aparece En el listado De 286 sacerdotes Investigados En Texas Según lo revelado El pasado 31 de enero De hecho Este caso Causó revuelo Porque es el segundo Que se registra En menos de 6 meses En esa arquidiosis En septiembre De 2018 Los alayamientos Recayeron Sobre el sacerdote Mexicano Manuel de la Rosa López En ese caso Tres personas Lo acusaron De abuso sexual Cuando eran menores Y la evidencia Desencadenó En su detención Que ahora Enfrenta Un proceso penal En el condado De Montgomery Y si bien El caso del colombiano Apenas baja En una indagación Preliminar Que podría terminar Eximiendole Y rezar Siendo su honra En el expediente Se señala Que podría haber Otras afectadas Esto Se desprende De la misma Carta enviada Por la colombiana Yo tenía mucho miedo De quedarme En la calle Con mi hija Era una niña Asustada Abusada Y desdichada Por no tener Un lugar A donde ir Este silencio Generó Que otras mujeres Menores de edad En iguales circunstancias A las mías También fueran Abusadas Y embarazadas Cuando él Era ya sacerdote Escucha De lunes a sábado De 6 a 7 de la mañana La comunidad informa Primera emisión Con los hechos Que son noticias Locales Nacionales E internacionales La comunidad informa Primera emisión La comunidad informa Primera emisión Facebook Live Con oyentes En sintonía A esta hora En la mañana Rigoberto Tellez Nos escribe Martica Muchas bendiciones Hoy en tu cumpleaños Un abrazo Desde la distancia Deseándote Muchas pero muchas Felicidades En tu Oromástica Gracias También llega por acá Amanecer Barrandero Y Jason Chacón Desde Barranca Bermeja Brian Tellez Ramón Julián Hola Ya Luen A ti Feliz cumpleaños Martica Mil abrazos En día Regalito Pastel Vino Copas Mejor dicho Celebración total A qué hora llega eso Brian Tellez También está por acá En sintonía Tienes por ahí Martica Muchas bendiciones Hoy en tu cumpleaños Un abrazo Desde la distancia Fue el mismo Que me dijiste Sí Ah es que tú me dijiste En Rigoberto En Rigoberto ¿Es el mismo? El mismo Ah es amigo tuyo Pero no de Rigoberto Orando No De ellos Ah ya Pero hay en Rigoberto De ellos Ah ya Falta por llegar Los saludos de Cartagena Ya llegaron al Whatsapp Ah sí ¿Me aderrugaron a llegar? Sí Gracias Otra noche ¿O tralucharon a llegar? Yo lo dejé en modo obvio Porque yo sabía Que me iban a desvelar Y aquí la hora De 6 a 7 Iba a ser tenaz Y me desvelaba Entonces Esta mañana Llegaron a las 5 de la mañana Desde Bogotá Desde Cartagena Y por acá Con Ladimero También Para el Quimauricio Novoa En la ciudad de Bogotá Un abrazo Y muchas gracias Sistema informativo Bueno En la última noticia Multitudinaria Despedida a Pastor López En Cúcuta Incluso Cientos de venezolanos Cruzaron las trochas Para llegar a Cúcuta A darle el último adiós Al cantante En una nutrida caravana Seguidores Amigos y familiares Despidieron a Pastor López Cantando sus canciones Y recordaron Las mejores anécdotas Del artista del pueblo Como lo conocían Además Gran cantidad De venezolanos Cruzaron la frontera Por las trochas Ilegales Para llegar hasta Hasta el cementerio Jardines de la esperanza Donde fue cremado El cuerpo de López Yo pasé por las trochas Para venir a acompañar A su última morada A Pastor López Era un orgullo De nuestro país Y era lo mínimo Que podíamos hacer Expresó Marcela Rodríguez Sus hijos Muchos de ellos Radicados en Estados Unidos Aseguraron Que su padre Amó tanto a Colombia Y en especial A la ciudad de Cúcuta Que por ello Se tomó la decisión De dejar sus restos O sus cenizas Allí En la ciudad sin fronteras No lo dudamos En un segundo Para que el cuerpo De mi papá Quedara en Cúcuta Él amó mucho Esta ciudad Y queremos Que sus seguidores Lo sigan visitando Y acompañando Expresó Josman López Uno De sus hijos Además Pidieron a sus seguidores Recordar a Pastor López Con mucha alegría Pues en sus canciones Su espíritu Estará siempre presente No olviden a mi papá Él sigue vivo Estará en el corazón De sus amigos Y seguidores En sus canciones Y sus letras Dijo Sus músicos Recordaron anécdotas Y sus costumbres Sobre los escenarios Cada vez que tenía Una presentación Adolfo Ortega Timbalero Y director musical Por 18 años De Pastor López Lo recordó Con mucho cariño Estuve 18 años Al lado del maestro Nunca una mala palabra Era exigente Se molestaba Como todo el mundo Pero hasta ahí Nos hará mucha falta Pastor Martín Alonso Camacho Imitador del artista Aseguró que recibió La bendición del indio En un evento Y que continuará Cantando sus canciones En la zona de frontera Pastor López Me decía Que lo hacía bien Y pues por eso Quiero seguir Con su legado Con su música Cerca de 15 mil personas Acompañaron el cuerpo De Pastor López Y sus familiares Hasta el campo santo Donde fue cremado Muy bien Concurrida entonces La despedida Del indio pastor Con mucha Además de Con muchas canciones A nuestro país Son las 6 con 57 minutos Y 50 segundos Así concluimos La presente entrega De la comunidad Informa en Solar Este La dirección general Del señor Roque Luis Olayagudelo Con la lectura De noticias Estuvimos Junior Contrever Hugo Fernando Campo Y Marta López Deseamos a todos Un excelente día Gracias por la sintonía Con los hechos Que fueron noticia Local Nacional e internacional Hemos presentado La comunidad Informa Primera emisión Esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo Transmitiendo Desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo Una emisora Comunitaria y participativa Solar FM Estéreo La nota musical Del Magdalena Medio